El Music Deal tiene el placer de conectarse con uno de los personajes más auténticos del rol latinoamericano, Juan Galeano. Voz y bajo de Diamante Eléctrico, la historia de Galeano es una de las más surrealistas en la música. Nacido en Colombia y letrado en el Conservatorio de Rotterdam, una de las casas de estudios más importantes en la música, Galeano ha tenido la oportunidad de compartir estudios, tours e historias con personas muy importantes en la música. Desde Andrew Oldham, manager y productor de los Rolling Stones, Alison Mozart, Deadly Kills, KCO, Raguayano, Los Maisoneros, Bumbury, hasta el reverendo Billy Gibbons. Juan nos cuenta la singular historia de cómo cruzó su trayecto con el bajo, la vez que le abrió Juan en su giro europeo, cómo una singular mezcla del primer disco definió el sonido de Diamante Eléctrico, la dificultad de publicar música con su nombre luego de 13 años y cómo el beatmaking ha sido el gran descubrimiento de Galeano. Con ustedes, la conversación con Juan en Galeano. ¿Qué ha pasado, jóvenes? Hermano, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Te está pegando como un sol mayamero. Es que estoy en Acapulco. Ajá. Y vagínate, y vagínate, estoy en Acapulco. Ok, ok. Claro, estás como, te fuiste a la tierra Luis Miguel a grabar, ¿cierto? No, 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 la verdad, la verdad me voy, me voy para Oaxaca, me voy para Puerto Escondido mañana. Yo simplemente pasé, hoy me vine, hoy nos vinimos en coche, entonces hoy paramos a quedarnos una de la noche acá. Mañana tenemos, yo también tengo que trabajar por la mañana, aprovechamos, hicimos como la, y tenía hasta en la tarde, nos aprovechamos y vinimos, le hicimos la mañana a llegar acá y ya mañana, en la mañana nos vamos temprano para llegar allá. Voy a estar allá unos cinco días en una casa. No, re marica, yo no salgo, yo no salgo de mi casa, de la Ciudad de México desde diciembre, güey, porque yo aparte, yo no salgo, yo en diciembre me quedé en la casa, entonces, uy ya, ya la cabeza lo necesitaba y pues vamos a un sitio donde no hay gente, no hay nada, no es hotel, es como una casa y nos vamos como unos amigos y unas amigas como cinco personas y bye, chao. Qué buen plan. Entonces rico, ¿no? Claro, claro. Mire, Galeano, están como estrenando pronto cosas, ¿verdad? Sí, este mes viene con mucha música, pues obviamente que estuvimos aprovechando bastante este tiempo. Yo, como les decía hace un rato, estaba encerrado muchos meses. Yo no me fui de vacaciones, literalmente, porque tenía mucho trabajo y dije, voy a aprovechar y me voy a quedar en mi casa y voy a aprovechar y voy a hacer lo que no he hecho durante meses y entonces en diciembre y enero adelanté un montón de trabajo. En febrero alcancé a salir a Colombia a hacer dos shows, uno en Medellín y en Bogotá de lo de mi proyecto Solista y después llegó COVID y acabó con todos nuestros sueños y alcancé a llegar a la Ciudad de México el primero de marzo y ya de ahí pues realmente estaba encerrado. Estuve 15 días por fuera, pero realmente estaba encerrado siete meses sentado produciendo, entonces tengo la cabeza absolutamente copada de música que está increíble. Entonces sí, ahorita vamos a sacar. Ahorita el viernes sale una canción más del EP de versiones que estoy haciendo y el EP sale el 17 de marzo y ya el 31 de julio sale un remix de Bomba Estéreo que hizo de oro, una canción de Diamante y el 31 sale la nueva canción de Diamante también. Entonces este mes viene con un montón de música. ¿Qué bien, brother? Bienvenido. Diamante brutal. ¿Me oye ahí mejor? Ahora sí. Perfecto, güey. Eso. Ahora sí yo también. Aquí está. Afuera está un poquito ruidoso. Creo que hay algo. Hay como un motor ahí afuera que suena duro. ¿Cómo están? Ahora sí. Ahora sí. Bien, hermano. ¿Cómo está todo? Muy bien, monstruo. Vientos. Bien, bien. Qué puta madre. Ya he escuchado, he escuchado un par de... ¿Cuáles escuchaste? ¿Cuáles escuchaste? Sí, he escuchado un par de dils. Escuché el de Fer y escuché el de Servando y escuché el de Juan Pablo Vega. ¿Conocías la historia de Servando? Pues, marica. La leyenda. Está muy loco, está muy loco porque yo tenía ese mano obviamente como en otro concepto, pues porque yo obviamente soy un bebé de los... Yo soy de los 80, no tan de los 90. Yo soy más de los 80 y pues yo me quedé con, pues con Salserín, entonces estaba como en otro pedo del man, pero sí, me encantó, me encantó. Fue la que me ha gustado, la verdad. Es cuando esas historias de vida realmente son las cosas más interesantes para mí también. Sí, total, total. Qué bueno que en verdad estamos contigo hoy, que sabemos que la historia también va a estar llena de cuentos divertidos. Quería preguntarte, ahorita que vas a hacer, que estás haciendo música nueva, los primeros discos de Diamante los grabaron todos tocando al mismo tiempo. Buitres lo hicieron más como con una técnica más basada en sampleo. ¿Cuál te gusta más ahora? ¿Qué prefieres? ¿En dónde estás parado ahorita? Es una buena pregunta porque creo que siento que los dos procesos tienen lo suyo, ¿no? Siento que obviamente en este momento me encantaría poderme sentar a tocar con otros humanos porque aparte que nosotros estábamos en un break con Diamante precisamente porque se salió Andy en noviembre. Entonces realmente llevo mucho tiempo sin tocar y nosotros realmente nunca habíamos pasado tanto tiempo quietos. Nosotros empezamos la banda hace casi nueve años y nunca habíamos parado tanto tiempo y pues obviamente que en este momento sí me gustaría sentarme a tocar con otros humanos, pero obviamente la coyuntura no lo permite, pero al mismo tiempo también siento que en el momento que estoy musical me permite esa libertad también de, digamos, de hacerlo desde el compu y de pensar la música no tanto desde el feel del instrumento y de la interacción, sino más en pro de la canción. Creo que son dos approaches diferentes que los dos están increíbles, pero en este momento me estoy sintiendo muy cómodo, digamos, sentado en el compu y empezando como a crear desde como teniendo el, digamos, el canvas vacío para empezar a pintar, ¿no? Creo que eso es lo primero que uno hace, pero obviamente que los dos procesos tienen, tienen los suyos. Y antes en, en, con, con Diamante llameaban y salían canciones, o venías tú con una idea, o cómo era esa dinámica cuando estaban los tres juntos tocando. Pues, sí, originalmente siempre venía de una idea mía, había veces que venía de una idea de Dani, algunas veces de Andy, pero realmente las canciones las armamos como banda, ¿no? Como que las, 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 es por ejemplo el Bey y la Gran Oscillación, eh, esos discos se hicieron literal, y el Diamante eléctrico también como desde la, desde el ensayadero, como desde, tengo esta idea, vamos a mover aquí, me estoy pensando en este arreglo, pero finalmente cuando empiezas a tocarlo, como la interacción entre los músicos siento que, que da como, pues como un, un, un feel propio de banda que también está bueno, ¿no? Pero, pero siento que, que, que lo hicimos durante tres discos, el, 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 el buitres todavía tiene como, es como más o menos la mitad también, así como que está entre los, entre los, entre el beat y la banda, pero este nuevo disco que, que se va a llamar, eh, mira lo que me hiciste hacer, eh, es un disco que es, wow, 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 sí, exacto, 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 primicia, 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 exactamente primicia, entonces, eh, este disco sí, obviamente por, 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 obviamente por lo que pasó la salida de, de Andy el baterista, y, pues, salió como muy desde, 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 desde el estudio, desde el home studio, ¿no? Como que lo que está pasando en el home studio siento que, que, pues que, que tiene lo suyo también, y en ese momento, en este momento estoy ahí, entonces está bacano, obviamente que, que la coyuntura está bacana porque, eh, el baterista que agarramos de sesión es el baterista de Wolfpack, entonces tenemos como, al baterista de Wolfpack en New York, eh, el coproductor de disco está en Los Ángeles, yo estoy en la ciudad de México, y Daniel está en, en Bogotá, entonces, estamos, estamos haciendo un disco pan, pan, americano, como que está la gente, uno, uno en Norteamérica, uno en Centroamérica, y otros en, en Sudamérica, entonces está bacano porque siento que tiene ahí como, un poco de, del sabor de todo, y también de un poco de, pues como de, de toda esta locura que está sucediendo, ¿no? Total. Y la, 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 y la dinámica, eh, que es completamente diferente, eh, ¿cómo, cómo ha sido? ¿Qué, qué tal? ¿Cómo te sientes con la dinámica de estar mandando feedback por correo y que todos, todos estén separados? Debo admitir, a mí no me gusta absolutamente nada de la nueva normalidad, nada de esto, no me gustan las reuniones de Zoom, eh, no me emborracho con mis amigos por Zoom, esto es diferente porque estoy con unos cracks y porque todos ustedes son mis hermanos y aquí estamos hablando de cosas chidas, pero así como la, la cuestión de hacer canciones, me ha tocado hacer un par de sesiones, incluso escribir canciones y, wow, no, no, pues, obviamente que lo hacemos porque nos toca, pero, pero obviamente que la vibra cuando uno se sienta a escribir con alguien o a vibrar con alguien, uno a producir con alguien, siento que, que eso, pues, eso está perdido en este momento y, y tendemos que, que, que vivir con eso por ahora, eh, pero digamos ya la parte de rebotar, este disco salió realmente, entre comillas, muy fácil porque hemos podido rebotar y todo el mundo ha entendido como, si cada uno, siento que si cada una de las personas que están en el equipo entiende que es lo que tiene que hacer cada uno, creo que ayuda que se solidifique muy rápido, eh, pero ya digamos la parte de, de, de la interacción, si, si obviamente que no me gusta, por lo tanto, pero, pero para, para crear y para estarse rebotando cosas, creo que para Diamante le ha funcionado bastante bien, debo decir. Qué fino. Bueno, Diamante siempre tiene como que esa, esa vanguardia, ¿no? Tipo, yo siento que Diamante es una de esas bandas que trajo como que, por lo menos al mundo del rock, el, las colaboraciones, ¿no? O sea, buitres y todo esto, eh, er, es, está rechísimo, o sea, como que todas las versiones son. Cuidado con esa palabra, cuidado con esa palabra que, sabes, para los colombianos es otra cosa, ¿viste? No, pero ya, ya estoy venezolanizado hermano. Claro, claro. Y aquí ya la rechera se me quitó y se me volvió ya más venezolana. Mira, estoy buscando en Wikipedia a Juan Galeano. Entonces me dice que es un futbolista argentino, mediocampista. Mira, mira, es conocido por tener buenos pases y buena jugada. Ah, bueno, no estamos tan mal, no estamos tan mal. La investigación de la producción está en su punto. Sí, claro, Wikipedia, puta, quién es Galeano. Mira, Galeano, sabes que yo siempre, bueno, ya he tenido la oportunidad de trabajar contigo. Y bueno, divertidísimo, ¿no? Además que como que nos conocimos aquí, estando yo llegando aquí en la Ciudad de México. Y coño, puedo decir que es de las personas más queridas dentro de la música. Pero siempre me ha parecido curioso como que la historia tuya musical, ¿no? Porque tú eres bajista, eres compositor, eres productor. Sé que pasaste una etapa estudiando en la Escuela de Arte de Cuba, entiendo. Sí, en la ENA. Exacto. Escuela Nacional de Arte. Estudiaste música también en Colombia, ¿cierto? En Holanda estudié, gradué al Conservatorio de Rotterdam. Sí, yo soy contrabajista, gradué al Conservatorio de Rotterdam. Entre Ámsterdam y Rotterdam seis años. Estudié jazz. Entonces como que vengo, vengo de, como originalmente de todo ese lado. Pero yo vengo de, yo vengo de la academia, entre comillas. Claro. ¿Y cuándo empieza todo eso? Es loco, mi historia es loca porque yo, mi hermano también es músico. Mi hermano es un crack de la cumbia y de la música tropical. También ha ganado Grammys. Mi hermano es un man que ha trabajado con Jorge Drexler. Tiene un par de proyectos muy interesantes que se llama El Frente Cumbiero y Los Pirañas, Onda Trópica, como bandas que tienen como mucha onda dentro del tropicalismo colombiano. Y mi hermano es como una eminencia de la cumbia realmente. Él lo busca, él ha tocado desde Japón hasta Irán, hasta Chile, hasta no sé, ha tocado en todo el mundo. Y mi hermano es mayor, entonces yo de alguna manera, como que desde pequeño, él me lleva un par de años nada más, me lleva dos años. Y desde pequeño yo estaba viendo como a mi hermano, como en la música, como con sus gustos. Mi hermano siempre ha sido como medio tastemaker, entonces desde muy pequeño estaba. Me acuerdo cuando yo tenía como 13 años o 12 años, mi hermano ya escuchaba Yamiroquai, con el primer disco, Emergency on Planet Earth. Y era como para mí, era como, wow, esto es increíble, este man de dónde sacó esta música. Y como que lo veía. Y yo de alguna manera, obviamente que cuando estaba creciendo, estaba saliendo el disco negro de Metallica y Nirvana. Entonces era como toda esa onda, digamos, más rocker. Y digamos que la primera música con la que yo me identifiqué como músico, pues fue como con el rock, ¿no? Como que fue lo primero a lo que llegué, como muchos de nosotros en Latinoamérica. Creo que eso es algo que en general todos nos ha tocado. Obviamente que hemos crecido con todo este zancocho de músicas que hay en nuestros países. Pero creo que el rock es lo primero que uno siempre como que agarra porque en esa época, obviamente, porque estamos hablando de principios de los noventas, era como lo que estaba pasando. Y muy rápidamente empecé a tocar y a tocar guitarra. Y me acuerdo que para mí el Paranoid de Black Sabbath fue como el disco que me cambió la vida en su momento. Y me saqué, digamos, todo el disco en guitarra con los solos y todo. Y me creía a Tony Iommi. Y para mí, digamos, Black Sabbath es una... Mira. Mira, mira. O sea, para mí Black Sabbath es una banda que... Que ni siquiera sabía qué hablar de Black Sabbath. Pero Black Sabbath es una banda que se quedó como dentro de mi ADN. Y lo siento y lo vibro muchísimo en mi parte más rocker, ¿no? Cuando yo me gradué del colegio, en esa época, estamos hablando ya hacia finales de los noventas, fue como la época más complicada de orden público en Colombia. Fue la época más álgida de la guerrilla, donde estuvieron a punto de tomarse el país, donde realmente estaba el país en ascuas esperando en qué momento iba a haber una guerra porque realmente estaba muy fuerte. Y en ese momento salgo yo al colegio y en ese momento era obligatorio prestar servicio militar. Y me tocó, obviamente, a mi hermano y a mí nos tocó prestar servicio. Y, bueno, una mierda. Obviamente que los primeros meses son... ¿Cómo es eso? No, son comer mierda. No, pues te ponen a... Obviamente te enseñan a disparar, te tienes que parar todos los días a las 5 de la mañana a correr, te tienes que bañar con agua fría en un frío el higueputa. Mejor dicho, es como... Te cortaron el pelo. Te rapan, obviamente. Me acuerdo que la rapada, la primera... Yo venía con el pelo largo, obviamente, de ser metalero. Y cuando me raparon me acuerdo que el sol era tan fuerte y como Bogotá está tan alto, se me quemó el cuero cabelludo, la cabeza se me hinchó. Me acuerdo como que fue duro y los primeros 3 meses, 4 meses son de esa instrucción. Y ya después de que uno sale de ahí le dicen, bueno, aptitudes. ¿Quién sabe hacer no sé qué? ¿Quién hace música? Yo, eh, yo toco guitarra. ¿Qué tocas? ¿Guitarra clásica? Y el man como, ¿mitterra clásica? Como, si quiere entrar, hay una vacante para tocar bajo en la orquesta de la policía. En la orquesta, le dicen allá, que es como la orquesta tropical que toca merengue, salsa, pues todo, cumbias, porros, como toda la onda colombiana también. Y yo no tenía ni idea. Dije, no, pues a mí es de que no me toque ponerme a... O sea, que me lleven a la selva o estar en la calle requisando gente, pues lo que haya que hacer. Y literal, me volví bajista gracias al servicio militar, porque yo antes tocaba guitarra y como que después de eso empecé a tocar bajo y me enamoré del instrumento. Y ahí fue que empecé a tocar y de ahí me fui para Cuba a estudiar con trabajo. Y ahí fue como ya, cuando llegué a Cuba a los 18 años, ya fue como mi primer acercamiento. Ah, guau, esto... ¿Pero te vas a Cuba por el tema militar o decisión tuya? No, ya terminamos y en ese momento en Colombia no se podía estudiar sino música clásica. Y obviamente que el contrabajo pues es un instrumento clásico, pero yo quería obviamente estar, digamos, más en la onda de la música popular en general. Entonces era como, pues, ¿qué podemos estudiar? Jazz. ¿Dónde se podía estudiar y dónde era barato estudiar? En Cuba. Entonces en el año 98, finales del 98 me fui para allá, estuve casi un año. Y allá estuvimos aprendiendo mucho con un montón de colombianos también que estaban allá. Y ya después volví otra vez a Colombia e hice un par de años en la Universidad Javeriana, que es la Universidad de Bogotá, que tenía un programa como mixto ahí de... Con trabajo como con ingeniería de sonido. Y ahí estuve un par de años y ya después me gané una beca para estudiar en Holanda y me fui a estudiar en el año 2000, a principios del año 2000, a finales del año 2000. Y allá estuve seis años y estudié la carrera allá y me volví pues como que empecé a tocar contrabajo. Qué loco estudiar contrabajo en Cuba, ¿no? Tiene que ser... Increíble, era increíble porque se juntaban las tardes siempre en los solares a tocar y eran todos los percusionistas. Y uno tratando de hacer que le sonara el contrabajo por encima de un grupo de batazos y de percusión. Y era muy... Pues era una guerra muy brava. Que digamos lo lindo que tiene... Lo lindo que tiene el contrabajo es que es un instrumento muy físico, ¿no? Como que uno está metido con su alma y su cera en el instrumento para que le suene cada... Las... No son ampollas, son llagas lo que le salen a uno de los dedos cuando está empezando. Como pinches llagas así gigantes. Y entonces eso lo hace que sea... Y el cuello y entonces lo tienes que cargar. Y es un instrumento muy físico. Entonces siento que así mismo es un instrumento también que tiene una personalidad increíble. Que fue, digamos, algo que pasó que... Lo que pasó bacano cuando empezamos Diamante fue que yo salí como un frontman con el contrabajo. Que eso fue increíble ese momento porque era como... Exactamente, que era como un trío de rock and roll y el bajista canta y toca contrabajo. Y mi mamá siempre me dijo... Porque yo antes no podía... Qué pena que estoy tocando como cien mil temas al tiempo. Pero yo antes no podía... Yo no podía antes hacer el sing and play de tocar bajo y cantar. Que jodidísimo. Porque es difícil. Entonces yo tocaba guitarra y cantaba. Pero ya después cuando empecé a agarrarle el hilo y a estudiar mucho más fue como... Tienes un manito tocar bajo y cantar. Entonces... Bueno, el hecho fue que estuve en Europa mucho tiempo allá. Y estando allá fue que me picó como el bicho de escribir canciones. Porque yo ya hacía música y, digamos, hacía música instrumental. Y tenía bandas de punk y metal en su momento. Y ahí jodía uno con las letras y tal. Pero ya como una onda, digamos, más de cantautor de sentarse a escribir. Fue más o menos hasta el año 2002, 2003 que empecé a escribir las primeras canciones. Ya en Holanda como con la tristeza de los inviernos de estar solito allá como... Extraño mi casa. Y empezar como a hacer como las primeras canciones que, digamos, para los estándares de hoy en día... Hacer una canción a los 22 años es tarde, ¿no? ¿Y cantabas allá o fue primera? No, no, cero, cero. Yo hacía coros en mis bandas y eso, pero era como una cosa como... Yo no me considero un cantante, si yo siempre lo he dicho. Yo canto como una consecuencia de que no habría nadie más que cantara. Y creo que de mis skills es el que menos me gusta. Pero ya hoy en día lo domino y lo sé hacer bien. Pero obviamente que me ha costado años poder llegar hasta allá. Sí, ¿tú viste Ratatouille? Claramente. ¿Te acuerdas cuando él agarra la fresa y el queso y se lo come? Y tiene como este trip de que está como descubriendo. A mí esa escena me voló el coco. Ese nuevo sabor. Exacto. ¿Qué canción generó eso en ti por primera vez? Yo les digo, yo tengo un par de historias bacanas con respecto a eso. Una me pasó con el bajo antes de ser bajista. Pues antes de empezar a tocar bajo. Me acuerdo que en la fiesta de graduación del colegio había una orquesta que se llamaba Los Alfa 8, que en Colombia eran como lo máximo en su momento, que era la que tocaba como en las fiestas de 15 y en los grados de colegio. Y bueno, el hecho fue que estaba tocando la orquesta un merengue y yo estaba ahí bailando mi merenguito, ta, 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 ta. Y cuando de repente, yo estaba mirando como estamos cerca al escenario y en un momento me di cuenta que el bajista se voltó y ¡pum! Se cayó. Y el bajo dejó de sonar. Y la gente seguía bailando, pero la gente como que no entendía qué estaba pasando. Como que todo sigue igual, pero no sigue igual, ¿no? Y ahí me di cuenta del poder del bajo. Fue como, ese es el poder del bass. Como que nadie sabe que está ahí, pero te lo quitan. Y todo el mundo dice, ¿what the fuck? Para, pues, para no todos los músicos no, pero para la gente, digamos, del común que siempre preguntan, ¿y esa guitarra por qué no suena? Pues es exactamente para, es esa sensación, ¿no? El bass es un, una sensación. Entonces, digamos, esa fue mi primer, ese fue mi primer, como mi, la primera, el primer momento en el que yo como ¡bum! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Cómo así? Como a mis 16 años. Y ya en Holanda, también, otra de mis grandes revelaciones fue, iba con un amigo en su coche en Alemania, íbamos manejando de noche, y me dice, ¿alguna vez has escuchado a Jeff Buckley? Yo, no. Y pum, puso un tape y puso una canción que se llama So Real. ¡Wow! Para mí fue como, todo mi mundo hizo como una implosión en la cabeza, y para mí Buckley es, pues, tengo un antes y un después, y más como esa onda de cantautor que les estaba contando en ese preciso momento, porque fue en ese momento, en el 2001, 2002, que estaba recién llegado, que me puso el tape y fue como, obviamente, este man toca guitarra y canta, y es como Jimmy Page y Robert Plant en un solo cuerpo, etcétera, etcétera, pero era como, para mí fue una súper revelación, y fue como, ¡Wow! ¿Qué onda con esto? Creo que eso fue un momento importantísimo, y ahí me volví súper fan y como de esa onda más como medio oscura, misteriosa, rockera, pero también al mismo tiempo muy sensible y muy, y muy, y con una minucia y con una artesanía que es lo que es Jeff Buckley realmente. Claro. ¿De dónde es él? Él es gringo, él es gringo, él es de Los Ángeles y se crió en New York, es el hijo de Tim Buckley, que es uno de los cantautores de los 60s, así muy, muy famosos también. La historia del man también es muy chévere, porque su papá era un rockstar, pero él fue un hijo bastardo, y pues no, nunca la reconocieron, pero pues el man era igualito al papá, cantaba igual al papá, entonces, es una historia también bien bonita la del hombre, también su muerte fue una vaina muy, un poco ridícula y un poco extraña, se murió muy joven a los 37 años, y el man solamente hizo un disco, entonces es como, estaba precisamente sacando un segundo disco en el momento que se murió, entonces como que se creó una leyenda, y pues en ese momento que yo lo conocí ya se había muerto, entonces era como, wow, este man, fue bacano, fue bacano. Cuando ganas el Grammy con la gran oscilación, ¿qué otras bandas estaban en la categoría? Uf, 2017, sí, es que nosotros nos ganamos 2015, 2017, no estoy muy seguro, pero creo que ese año, ese año hubo un empate en canción, que fue una vaina muy rara, porque nosotros nos ganamos ese año, disco rock y canción rock, y canción rock no la ganamos, hubo un empate con Andrés Calamaro, entonces nosotros nos habíamos ganado el disco primero, y entonces nos montamos a recibir el premio, y cuando estábamos en el backstage, oímos y decía ganadores, porque aparte no dicen el nombre de la banda, sino el nombre del compositor, entonces como ganadores, Juan Galeano, y yo como, y Andrés Calamaro, entonces como que, después el hombre se montó y dio su speech, a 40 años, no sé quién es la otra banda, pero 40 años de música, el man aquí, yo lo conozco, ya hemos hecho varias cosas con él, y tiene un ego muy grande, obviamente es un crack, pero sí, obviamente que fue una sensación bacana, a ver, creo que en el disco estábamos con De La Tierra, en el 2015 me acuerdo que estábamos con una banda venezolana, que yo nunca volví a saber de ella, ustedes me dirán que se llamaba Charlie Papa, Charlie Papa, claro, siguen sacando cosas, va unos bacanes los güeyes, súper bacanas, súper bacanas, pero no los volví a ver como, ¿la banda sigue o se acabó? No, por ahí han grabado un par de cosas, sacaron un tema, producido por Imperatori, hace ya un tiempito, han sacado un par de temas, incluso, sé que tienen un disco por ahí, en The Works, ah, bacano, bacano, sí, ellos estaban, me acuerdo que en el 2015 estaba, aquí estaba de la, no me acuerdo, saben, no me acuerdo, pero me acuerdo que estaba De La Tierra en el de 2017, bueno, y el empate con Calamaro, estaba Vicentico, no me acuerdo muy bien, pero por ahí es, más o menos, no me acuerdo quién más estaba por ahí. Claro, pero era la segunda vez que iban ustedes ya a los Latin Grammy, la primera vez fue con B. La primera vez fue con el B, que nos ganamos disco también, en 2015, y en 2017, realmente todos fueron una gran sorpresa, pero los dos, habernos ganado, esos dos, fue realmente una sorpresa muy grande, y luego el empate, yo me acuerdo de ese año, con mucha nostalgia y mucha alegría, porque fue bien bonito, porque ese disco se hizo realmente con una minucia, muy increíble, ese disco se grabó en tres semanas en Bogotá, en Audiovisión, que es uno de los estudios grandes de allá, con Josh Smith, que es el ingeniero, cabeza de todos los proyectos de Jack White, y el disco lo grabamos totalmente análogo, y nos tomamos realmente el tiempo de hacer un disco, obviamente muy caprichoso, porque el disco es bien oscuro, el disco es bien, digamos, es el disco menos comercial que ha hecho Diamante, debo decir, y fue el que se llevó los dos Grammys, es como, es bien loco, pero sí es el disco más introspectivo, y más oscuro que hicimos, porque cuando entramos al estudio, fue como, acabamos de ganarnos un Grammy, y vamos a ver qué nos sale de nuevo, y fue como, nos salió algo más oscuro, y después fueron dos, y es un disco que, pues que para mí tiene un sonido muy único, dentro de las propuestas alternativas, rockeras, como la quieran llamar, latinoamericanas, como que, tiene un sonido, cuando uno escucha, Déjala Rodar, es una canción que yo creo, yo hasta ahora nunca he escuchado, yo no he escuchado un tema latino que suene así, como que, y lo digo no desde luego, sino realmente no, como con ese sonido así súper mugriento de Nashville, el tape, el contrabajo, todo ese como, esa onda más gritty, creo que, que es un disco que, que tiene un sonido muy muy especial, y estamos muy orgullosos de lo que hicimos, con, con esa oscilación en ese momento. ¿Qué disco le recomendarías a alguien, que a lo mejor no ha, no ha escuchado Diamante Eléctrico, para que le entre a Diamante? No, yo sin lugar a dudas, siempre le voy a recomendar a la gente, el Buitres, porque el Buitres es el disco, digamos, que nos abrió a un público mucho más grande, nosotros veníamos de una escena de rocker, mucho más, independiente, struggling, así como, puño en el aire, tatuajes y toda esa mierda, y el, y el Buitres nos abrió, digamos, a un, a un, pues a todo eso, si me entiendes, a estar, a estar en un disco con, desde Rawaiana y Mesoneros, hasta Alison Mushart, y, y Enrique Umburi, y, y no sé, Vicente García, ¿cierto? O, o la misma, los mismos Floreto Lovach, que son una banda, y Francisca, Casey O, como toda la gente que entró en el disco, que son, que vienen de parches tan diferentes, porque lo bonito que tiene el Buitres es que, que llegó gente, lo que tú decías hace un rato, topo de, pues que, que es lo bacano del disco, y es como, y algo que estoy muy orgulloso es que, es un disco de colaboraciones artístico, por encima de cualquier cosa, y los géneros, y ahora más que nunca siento que lo de los géneros, ya se está destruyendo, y me parece el puto, se me parece increíble eso que, que, que estemos, eh, tumbando el muro de, es que yo soy rock, o yo soy metal, o yo soy alternativo, o yo soy merengue, yo soy, hoy en día podemos ser, lo que se nos dé la puta gana, ¿no? ¿No Beto? O sea, tú también eres igual, güey, ¿no? Como que, obvio. Antes de esto estaba haciendo un, intentando mezclar un track de, de música de meditación. Ahí está, ahí está, es que es exactamente eso, y, y, y eso es lo que yo siento que, que está pasando, y siento que las generaciones, digamos, las que vienen atrás de nosotros, los más jovencitos, están rompiendo mucho más con eso, yo me, yo, dentro de lo anciano y todo que estoy, ya, yo siento que tengo una mente muy abierta, pero llegan estos pelados, estos chinos, con, como con esa energía, y es como, eso me parece increíble, y me gusta mucho, porque siento que hacia allá va, y el nuevo disco de Diamante, se van a cagar, porque es que nadie, tiene ni puta idea de lo que vamos a salir, especialmente, después de que salió el baterista, y todo esto, es como la gente, ¿con qué van a salir? Es como, ¡boom! Es como, va a ser una, va a ser algo muy, sí, sí, yo tengo, tengo mucha, mucha curiosidad, me vale ver que es lo que la gente piense, pero sí, sí me parece bacano, porque a la gente que se lo he mostrado, es como, siempre me dicen como, ¿sabe que me gusta Diamante? Que cada disco suena diferente, y es algo de lo, que yo como músico siento que, como músico y productor, y escritor de todo, porque uno ya está haciendo todo, es como, siento que uno tiene la responsabilidad, de mostrar en el punto en el que está en su vida, y en el punto en el que está el mundo, ¿no? Como que, a mí cada vez me sabe más a mierda, la mierda del rock, como que, bacano el rock, pero marica, yo estudio jazz, y yo, y yo escucho música negra de todo, desde cumbia, hasta funk, hasta soul, hasta blues, o sea, entonces siento que, que si podemos borrar un poquito, como esas, esas, esas divisiones, o, o, esas fronteras que nos quieren poner con los nombres, y ponernos en esos boxes, a decir, no sé, es que tú tienes que sonar así, o es que tú vas para este lado, es como, siento que, que eso cada vez es, es un poquito más amplio, y eso me encanta, me parece súper bacán. Y si es Wittre, para ti, en lo personal, fuera de que sea el disco más abierto, como que en lo personal, si es el disco con el cual, es el disco que siempre mostrarías, primero, según tus gustos, o, sí, en este momento, sí, en este momento, en este momento de mi vida, sin lugar a dudas, que sería lo primero que mostraría, y si en este momento me pusieran a mostrar, les diría que el nuevo disco, obviamente, pero, pero, pero sí siento que, digamos, el B, sería mi segunda opción, y después diría el B, el B es un disco que tiene como, también lo mejor de los dos mundos, tiene una onda medio popera, pero tiene como, toda esa onda del blues, y también fue grabado, hace súper análogo, y etcétera, etcétera, la oscilación, es, un disco más oscuro, y el primer disco que a mí me encanta, pues es mucho más garallero, y mucho más punk, ¿no? en su, en su, en su, en su espíritu, tiene un espíritu punkero, lo-fi, que, que hablando de, de, de anécdotas, ese disco lo mezcló, Andrea Tokik, que fue el que hizo Alabama Shakes, el primer disco de Alabama Shakes, que a mí me encantaba, que a mí me encantaba ese disco, yo hablé con él, el man un bacán, el man me dijo, listo hermano, yo le dije, hermano, tenga, el primer disco, o sea, nosotros ni siquiera habíamos, o sea, estábamos empezando a tocar, esto fue en el año 2012, cuando estábamos como, muy empezando, y fue como, hermano, yo no tengo plata, ayúdeme por favor, ayúdeme el disco, el man me dijo, a ver, me gusta la música, vamos a hacer lo siguiente, el man mezcla análogo, totalmente, entonces me dice, yo te cobro 2000 dólares, por todo el disco, por la mezcla de todo el disco, si o no, yo ok, pero si me toca hacer un recall, te cobro 500 dólares por recall, recall es cuando tienen que volver, otra consola, y volver a dialing, todo lo que el man hizo, porque todo es análogo, entonces me dijo, yo le meto la mano, y lo hago con mucho amor, pero es así, yo lo hago en dos días, en mi consola, no toco nada, oí, y que ande yo, perfecto, cuando recibí la mezcla, yo dije, que es esta mierda, el man hizo una mierda, así como lo-fi, con esos platillos turísticos, era como, yo no lo pude oír por una semana, y fue como, me va a tocar decirle al man que no, que esto no funciona, a mí no me gustó, no sé qué, le di una semana, lo odié tanto que no lo escuché, a la semana lo volví a escuchar, y dije, que es esta genialidad, ese man nos ayudó como a dar, a dar el sonido a la banda, realmente, fue como que nosotros teníamos, el sonido del contrabajo, y las guitarras en sí, mega distorsionadas, y las baterías grabadas en mono, era como, y el man lo puso, y lo hizo perfecto, y ahora que yo lo miro en otro aspecto, yo digo como, este man fue uno de los, que nos ayudó a, a darle cincela al sonido de la banda, entonces, pero estuvimos a punto de, estuve a punto yo de decir, esto por aquí no es, bacán, el señor Andrés. ¿Tú sientes que los proyectos, o sea, a ver, ahí es donde consiguen, el sonido de diamante, o cómo sientes tú, que una banda consigue su sonido, no, una banda consigue su sonido, tocando en vivo, eso no hay nada que hacer, sí, no hay nada que hacer, nosotros, nosotros, somos una banda, de lo que estoy muy orgulloso, es que nosotros, hasta hace seis meses, que dejamos de tocar, siete meses, habíamos hecho más de 500 shows, en ocho años, esos son, hubo un año en que hicimos 70 shows, eso es un montón, entonces, nosotros nos hicimos tocando, nosotros nos hicimos tocando, nosotros tocamos en todos, los putos bares de Bogotá, de Medellín, de Cali, al principio, ya cuando empezamos a salir a tocar, en todos los putos bares de la Ciudad de México, en todos, en todos, desde el Bulldog, cuando ya no existía, o sea, en todos los sitios, los Patanegras, el Caradura, 3B, o sea, todos los sitios más pequeños, de Guadalajara, en, en Santiago, en Estados Unidos, y lo hicimos todo, desde Miami hasta New York, Los Ángeles, muchas veces, hicimos giras con Zoe, hicimos giras con Café Tacuba, hicimos giras con, eh, Molotov, eh, hemos abierto para los Stones, para los Foo Fighters, eh, para los Raccoon Tours, eh, realmente nosotros hemos hecho la tarea de tocar, obviamente cuando estás empezando, nosotros necesitábamos salir con, nosotros al momento que sacamos nuestro primer single, habíamos hecho, no sé, 10 shows, entonces sí ayudaba mucho en ese momento, una grabación, para hacerle sonar, para, para conceptualizar un poco lo que querías hacer, hoy en día, ya, ya el sonido lo tenemos, es como cuando, cuando yo me fui a vivir a México, todo el mundo me preguntaba como, bueno, ¿y qué la banda cuando ensaye? yo, Mariquita, nosotros llevamos 9 años tocando juntos, es como, nosotros nos juntamos a tocar, y ya es como, hola, pum, pues ustedes lo saben, tú lo sabes, Beto, cuando nos llevas tocando mucho tiempo con muchas, con las personas, es como, llegas y tocas y tocas, si estuviéramos empezando una banda, sería una idea, un, un, pues un concepto totalmente diferente, pero aquí es como, ya nosotros hicimos la tarea de la calle, la hicimos y la hicimos con creces, nosotros, lo que les decía, hemos tocado, desde los, desde el estadio más grande, y Coachella, y, y Lollapalooza, y Austin City Limits, hasta el bar, en estos días me acordaba que, que en el 2015, estábamos hablando con Vanessa Zamora, que es una amiga de, de, de aquí de México, de ellos de Tijuana, y me está contando que hizo un live, un concierto en vivo, que, que para que la gente pagara, y hizo su concierto pues, y lo hizo en un sitio, se llama el Black Box, en Tijuana, que es un sitio, pues como medio grande, que me acuerdo cuando llegamos a tocar allá, en 2015, pues nosotros estábamos, como fue la segunda, tercera, fue la primera vez que tocábamos, en, en Tijuana, y el sitio es grande, llegamos y como, wow, que sitio tan chido, hicimos la prueba de sonido, llegamos a tocar, y llegaron 17 personas, por eso, me, me, me acuerdo mucho de eso, porque fue como el show más, el show más, con menos gente que hemos hecho en la vida, ni siquiera cuando empezamos había tan poquita gente, pero pues, ahí es donde uno se da la idea de, puedes tocar de los stage más grandes, o, o abrirle a esta gente, o tocar en el festival más cool, o hacer tu propio show con 5 mil personas en Colombia, y, 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 pues siempre, es, es como un, es como una ola, ¿no? Como que va y vuelve, y, y a veces estamos aquí en la cresta de la ola, y a veces estamos en lo más pandillito, y, y siento que, que pues es un, es una lucha que todavía nos va a tocar por un rato más, ¿no? Pues, así es. Total. Y, sé que cada uno tiene su particularidad, en los shows grandes y pequeños, pero tú, o sea, ¿galeano qué, qué prefieres? ¿El dive bar, o el, o el concierto con ese gentil? Yo digo que prefiero, sin lugar a dudas, el dive bar, que el, que el estadio, así como, que ya está todo como un poco, muy grande, eh, seguramente porque cuando he hecho un estadio, no han venido por mí, pero obviamente cuando uno, cuando uno haga un estadio solo, en algún momento que esperamos que eso pase, eh, por ejemplo, un sitio como el Plaza, eh, en la Ciudad de México, es un venue perfecto, me parece que ese es el venue perfecto, donde hay mil quinientas personas, y todo está taqueado de gente, y la gente está sudando, y que, que, que le da uno mucha nostalgia, porque es como, ¿cuándo putas vas a tener a alguien respirándote en la jeta, otra vez? O tú echándole el sudor a alguien ahí abajo, es como, es algo que, que extraño mucho, pero digamos, de un, de un concierto, en un festival, donde hay treinta mil personas, a un sitio de mil personas, prefiero sitio de mil personas. Claro. De todas esas, de todas esas oportunidades que tuvieron, de compartir stage, con los Rolling Stones, con Foo Fighters, con los Racontours, ¿en cuál, de esas, cuando te llamaron, a decirte que ibas a tocar con ellos, te quedaste como, ok, esto es un, ok, o más, o más bien fue así, que, ¿qué? me llamó, sabes, vamos a tocar con los Stones, sabes, vamos con... No, 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 los Stones, los Stones, los Stones, ¿por qué los Stones? los Stones, para mí son, hacen parte de mi, de mi vida, de mi historia también, ¿no? Yo, yo, el primer disco que hice como solista, que se llamaba Peregrino, lo produje con Andrew Lou Goldham, que Andrew Lou Goldham, fue el productor de los Rolling Stones, y el manager de los Rolling Stones, él fue el que produjo Satisfaction, Paint It Black, Ruby Tuesday, Get Off My Cloud, como los grandes hits, el man fue el productor, o sea, él fue el manager que le dijo a los Stones, fumen y men en el escenario, para verse como los Bad Boys, ese, ese man, ese, 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 ese fue mi inventor como productor por él, un man que hoy en día tiene 77 años, en el momento que lo conocí tenía 64, 63, y pues ya había trabajado con Bob Dylan, con Charlie García, con, no sé, con Fleetwood Mac, con mucha gente, muy cabrón, entonces yo venía con, yo me sabía todas las putas historias de los Stones, primero por la música, y después porque mi mentor lo vivió con ellos, entonces para mí, para mí era increíble, era increíble pensar que íbamos a tocar con los Stones, y después, y salir a conocerlos, pasar a conocerlos, a darles un abrazo, a decirle como, a Keith, como, oiga, marica, you saved my life, y darle un abrazo, como gracias por la música, y todo eso, como que, no, esa experiencia es inolvidable, 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 y por encima de cualquier cosa, bacanos los FU, que, 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 Dave Grohl tiene que ser el, el man más bacano, y más cool del mundo, weón, y un man que si se ha tomado el tiempo, escuchar tu música, y te diga, hey, me gustó esta canción, o sea, una persona que realmente, es como, está ahí súper apasionada, pero es que los Stones, man, es como, wow, no sé, como que es otro, ¿dónde fue ese show de los Stones, en Bogotá? Eso fue en Bogotá, sí, eso fue en Bogotá, en el camping, nosotros estábamos, Beto, creo, no fuimos a ese show, pero nosotros estábamos en Bogotá, durante ese fin de semana, me parece, eso fue, eso fue, que fue un, el Estereo Picnic, ¿no? Eso fue, exactamente, fue en marzo del 2016, claro, 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 exactamente, yo tengo una pregunta, de niño, que tengo una banda, porque, este podcast, yo sé que lo escucha mucha gente, que tiene banda, muchos músicos, claramente, y, a mí se me hace, a mí se me hace súper curioso, que yo siempre que hablo contigo, tú tienes un, una cantidad de colaboradores, absurdo, del mundo del rock, que me da mucha curiosidad, saber, como que, como ha sido ese camino, o sea, como has llegado, a trabajar con el productor, de los Rolling Stones, o a grabar con, Billy Gibbons, o esta chica, de Dead Weather, o Billy Gibbons, o Billy Gibbons, carayos, sí, sí, o sea, que, como empieza esto, de, de trabajar con esta gente, ¿no? O sea, fueron los premios, fue, fue, es el tu grupo de manejo, no, te imaginaste, que esto iba a ser así, es que eres un enero, como un loco, no, cero, cero, en ese, digamos, a esos niveles, en un nivel, digamos, más pequeño, puede uno lograrlo, pero a niveles ya tan grandes, yo siempre he dicho, que es, es algo de lo que me siento muy orgulloso, es que yo, por encima de cualquier cosa musical, yo soy, yo, yo como que, les entra a la gente, yo les entra a la gente, yo como que llego, y qué onda, como, en la buena, ¿me entiendes? como, primero, como, primero, como persona, yo no vengo a hablarles de música, es que, hola, vamos a hablar de uno, sino como que llega uno, como desde, desde una parte, digamos, más personal, y como que la gente dice, ah, este güey, qué onda, me gusta, y ya, primero lo conocen a uno, y después le conocen la música, que eso es bonito, a veces también me pasa, que primero conocen Diamante, y después dicen, ah, lo conocí Diamante, y después lo conocí a usted, y ya todo me hizo match, pero primero yo trato como de poner por encima la parte personal, que cualquier otra cosa, y, y sí siento que yo tengo un, un ángel, que, que, que me ha permitido, pues, me haría que colaborar con, nosotros, ese disco, con Andrew, con Andrew, por ejemplo, hicimos, hicimos como, ¿se acuerdan ese, ese, ese sample, de Bittersweet Symphony? Sí. Esos violincitos y eso, eso es de una vaina que se llamaba, la Andrew LoGolden Orchestra, que fue por, esa canción, obviamente que, Per, perdió los, los derechos de esa canción, porque, sí, es más, se lo volvieron hace seis meses, vieron la, la historia, pero eso era de Andrew, y esos manes, le hicieron mucha plata con esa mierda, y pues obviamente, pues las, pues, a ver, imagínate cuánto te puede llegar de regalías, de producir Satisfaction, y de co-describir Satisfaction, o sea, eso es una vaina que es como, eso no ni siquiera te apoya, es, es una canción que suena en, en todos los rincones del planeta, entonces, eh, siento que, que, digamos, con él tuve la oportunidad de, no sé, conocer a Charlie, de conocer a, y de colaborar con ellos, y de, y de ayudarle mucho en producción, porque Andrew, por ejemplo, no toca ningún instrumento, él tiene una cabeza musical, pero necesitaba a alguien que lo, que lo pasara los instrumentos, que en ese momento era yo, entonces, siento que, que, yo siento que yo siempre tenía un alma vieja, ¿cierto? ya estoy viejo, pero cuando estaba más joven, siempre tenía un alma vieja, y siento que los más viejos decían como, vea este pelado, este cuevoncito, chiquito, vea lo como que, como que de alguna manera, yo entraba como ahí en eso, y hoy que estoy más grande, siento que tengo alma más de bebé, y entonces como, estoy en una disyuntiva muy cabrón, como Benjamin Button, tal cual, pero no lo sé, no sé, es como un, es un angelito que yo tengo ahí, no, no se habría explicado, sí, claro, ¿en qué momento, en qué momento pasa, te descubres como productor, dices, ok, si va, o sea, me gusta ahora tomar las decisiones, en el estudio, es una gran pregunta, yo creo que a través de Andrew, Andrew como que me dio, me dio ese empoderamiento, al principio de, cuando empezamos a producir mi disco, y cuando empezamos a hacer, digamos, el disco que hicimos con el, el Andrew Oldham Orchestra 2, que tenía desde Leonard Cohen, tenía, no sé, Noel Gallagher, tenía a, Gary Lucas, el guitarrista Jeff Buckley, que tocó en mi disco también, como que, terminaba, terminaba uno como rodeado, de todos estos cracks, y era como, wow, yo soy amigo de Andrew Oldham, como que, que todavía me tengo que cachetear, a veces decir, marica, yo soy amigo de Andrew Oldham, y no solamente soy amigo de Andrew Oldham, sino que Andrew Oldham, me enseñó lo que yo sé, de producción, ¿cierto? Yo soy instrumentista, yo nunca, yo, yo llegué a, 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 a manejar el computador, y digamos, un, un DAW, hace, menos de ocho años, ¿cierto? antes estábamos trabajando en tape, era como, y, y era como ver lo que hacíamos, pero ahorita es como, ya como, hoy me considero que, hoy me considero un bedroom producer, que, que es algo chistoso, que, que uno viene como de grabar en cinta, y grabar en estudios grandes, a hacer cosas en la casa, y me encanta, me parece del puto, es porque se vuelve una cosa de artesanía, donde uno, donde uno le, le pone, y le, le agrega, y va y vuelve, es como cocinar, para mí es como cocinar, y me gusta mucho cocinar también, entonces como, en qué momento vas y vuelves y sacas y pones, esto no funciona, esto queda una mierda, vuelves y empiezas, pero digamos, hay algo que yo he venido haciendo en los últimos años, y es, volver como otra vez a estudiar, ¿cierto? como que, volver a agarrar y, decir, pasé por un conservatorio, pero hoy en día, veo putos videos de YouTube, para aprenderme, los ruteos de un sidechain, que no sé cómo hacer, ¿me entiendes? Como esa clase de cosas, como que, vengo del old school, pero el new school, también le, le mete a uno cosas nuevas, y, y obviamente que toda esta cosa, para mí, el beat making, fue una revelación, hace, no sé, cinco años, cuatro años, que empecé a, a hacer como mis primeros beats, que eran bien chuecos, pero hoy en día, siento que ya lo puedo hacer mucho mejor, y siento que ya tengo un estilo, con el que, me puedo identificar, y siento que, toda esta mierda de la música negra, especialmente el hip hop, en los últimos años, en mi cabeza, hizo como, y, y, y eso me ha ayudado mucho, digamos, la visión del hip hop, me ha ayudado a, a ser un mejor productor, eso es realmente lo que está pasando, por encima de, de otras cosas que yo haya aprendido en el pasado, o de tocar instrumentos, porque eso ya está, sino, esa, esa visión del beat, el bass, y, y el feel, ese feel, que, que, que lo hablamos con Beto, muchas veces cuando estamos haciendo música, como, ese feel que te sienta y te dice, puta madre, ahí está, como que, no sé cómo describirlo, eso solamente se siente, pero, 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 pero sin lugar a dudas, es algo que uno tiene que, que trabajar para poder llegar hasta allá. ¿Sigues usando Logic? Sigo usando Logic, sí. Ahora estoy usando, ¿Por qué elegiste Logic? No sé, como que, yo, yo, empecé usando Pro Tools, pero siempre me gustó, como herramienta de producción, me gustó mucho más Logic, y ahora estoy empezando a utilizar Live, porque obviamente que por primera vez, ahorita en el show de Diamante, vamos a meter una máquina, porque eso no lo habíamos hecho hasta ahorita, pero ya es, ya es, obligatorio con todo esto que estamos haciendo, hasta con el estudio de Buitrars, ya, si ya toca meter como una máquina, entonces ahora me toca, me voy a, o me estoy introduciendo en el mundo del Live, para poder, montar ya el show nuevo, aparte, para, para meterle luces, para meter, para sincronizar todo, mejor dicho, creo que es una, una muy buena, exacto, es una muy buena plataforma para hacer eso. Y hablando un poquito de producción, que me da curiosidad de Andrew, dice que no tocaba instrumentos, ¿cómo, cómo traducía la idea? No, o sea, tipo, como que te decía, me imagino esta tríada de pim, pum, pam, o sea, no, Udo, te hacía dos cosas, uno, te cantaba las cosas, y dos, te daba, ese man tiene la biblioteca más, fue puta, que yo le he conocido a alguien de música, en la vida, ese man, la biblioteca en su cabeza, el man, como, escuchaste la canción de Son House, de no sé qué, escuchaste, desde el pop británico, de finales, de principios de los sesentas, más raro, hasta el blues negro más increíble, hasta el pop de los ochentas más, o sea, ese man tiene como, escuchaste esta canción de The Cars, escuchaste eso, entonces yo siempre estaba con una libreta, porque el man me daba nombres, y me daba nombres, y me daba nombres, y yo era como, así rápido, entonces él me decía, esta canción, y yo, pum, de una la escribía acá, y llegaba a mi casa, y la buscaba en YouTube, como que, claro, porque era como, marica, necesito entender qué es lo que quiere decir este man, porque muchas veces no la entendía, era como, quiero que hagas lo que estaba haciendo fulanito, en esta canción, de, lo que estaba haciendo, Little Stevie Van Zand, en esta canción de, de Springsteen, y yo, puta madre, no conozco esa canción, entonces me tocaba llegar, y, o algún momento decía, ¿qué pasa si haces como, pe, 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 te, po, pa, pe, y yo, o sea, y ya después yo le empecé a leer, y entenderlo mucho más fácil, pero, pero sí, obviamente es un reto, porque, como no tocaba, él quería, él, él ponía de su point across, con, con una biblioteca, y una cabeza, con mucha música, que siempre me pareció, increíble. ¿Cómo funciona tu cabeza, al momento de, empezar una canción, o sea, normalmente, históricamente, ¿cómo ha sido? ¿Eres bajista en ese sentido? ¿Eres bajista, o consideras que, más creador de melodía? He pasado, he pasado por muchos lados, ¿sabes? Obviamente al principio, cuando empecé, siempre era la guitarra, o el piano, como que siempre, era los primeros 10 años, de como, como escritor, como, era la guitarra y el piano, cuando, desde hace como 10 años para acá, ha sido como, el bajo, y el ritmo, y las melodías, siempre han sido una parte importante, y en los últimos años, me han llamado mucho, yo también escribo, para otra gente, y me llaman mucho, para escribir, para escribir letras, que también se ha vuelto, como una parte importante, entonces, yo soy como bueno, para hacer top lines, pero también soy bueno, para hacer beats, pero también soy bueno, para escribir letras, entonces, depende, yo como, yo hoy en día, que me parece el putas, después de todo este proceso, yo no tengo ego, de compositor, tengo otros egos, pero en la composición, cuando yo me siento escribir, con otra gente, ¿qué hay que hacer? Hay que escribir, dos palabras, las escribo, pero esas dos palabras, van a ser, la puta verga, si me entiendes, como que, claro, dependiendo, y en cada sesión, y con cada, artista que uno se sienta, a escribir, uno cumple una función diferente, no es que siempre, ah, tú eres el beat maker, entonces tú, dame un beat para empezar, no, de repente eres el man, ya está el beat maker allá, y al beat están dando, y ya la melodía está, ¿qué vamos a decir acá? Una frase, o una melodía acá, creo, siento que, 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 digamos, como les dije, que mi cantada, era lo más, digamos, lo más weak que tenía yo, lo más, lo más frágil, digamos, de toda la parte musical, que yo hago, que ya hoy en día, lo hago relativamente bien, lo mejor que yo hago, es sentarme en un cuarto, con alguien, hacer lo que, ellos quieran que haga, ese es mi real skill, hoy en día, como leer, read the room, ese es mi real skill, hoy en día, a los 40 años, mi skill, hoy en día, es read the room, yo me siento, y puedo leer al room, así como pan, eso es lo que hay que hacer, y eso es, re importante, re importante, re importante, ¿quién te ha impresionado, con el que te haya sentado, y digas, este cabrón, el puto, el puto de Luis, marica, sí, 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 desde que lo conocí, hace un añito, para acá, como que, me venían hablando de él, me venían hablando de él, tú me habías hablado de él, otro me habías hablado de él, y como que, cuando me conocí con el man, fue como, como que ya quería abrazarlo, como que, y ya cuando nos sentamos a hacer música, pues, siento que él tiene como, como eso, Juan Pavega, también lo tiene, obviamente, es una persona que admiro muchísimo, como, y que tiene como esa manera, que tú lo decís, como, sabe qué decir también acá, marica, tú, huevón, Beto, tú, tú también, güey, sí, y siento que, ¿saben qué siento que pasa? ¿saben qué siento? Que el próximo, el próximo, país, eh, super poderoso de la música latinoamericana, va a ser Venezuela, si no es que ya está haciendo, sí, lo siento con toda, lo siento con toda. Yo, es que, por lo menos, es heavy, porque cuando yo me senté a trabajar contigo, fue, fue súper interesante, porque, yo siento que tienes como ese, como una marca, huevón, y lo dije, te acuerdas, cuando me pusieron en la cámara, o sea, esa, ese, ese ángel, huevón, ese ángel, no, musicalmente está, y, y que digas esto, es súper interesante, porque, eh, Ciudad de México, se ha convertido también, como, en una casa, no solamente para los, los venezolanos, sino para, para toda Latinoamérica, como tú, Latino, sí, bien loco, ¿no? Entonces, uno siente, uno, uno tiene la sensación de que, está formando parte, de un grupo, o de una generación que, por fin, va a lograr cosas que, que, por cosas del, del, del universo, hasta ahora, no se han podido. Yo creo que vamos a hablar, yo creo que vamos a hablar de, de, de esta época, en 10 años, y nos vamos a agarrar la risa, de como, ¿te acuerdas cuando estábamos todos en Ciudad de México? Que estaba pasando esto, y esto, y esto, y esto, estoy seguro que así va a ser, porque creo que en este momento, obviamente que llegó el puto COVID, pero siento que íbamos así como, que estaba creciendo como, los, los shows de ustedes en el plaza, el show de los mesoneros, era como que, la energía estaba como a tope, fue puto, era como, el 2020, y venimos a patear la puerta de todo el mundo, nos pusieron en hold, pero sí siento que, esa energía no se ha acabado, y que, y que esto que está pasando, y, y esta sinergia que hay entre México, Colombia, especialmente entre México, Colombia y Venezuela, estando nosotros en México, eh, es súper interesante, súper interesante, que no lo hemos podido lograr, ni yo en Colombia, ni ustedes en Caracas, ni otros en Miami, ni otros en Ciudad de México, como que, siento que hoy en día, lo que está pasando en la Ciudad de México, es clave para el desarrollo, de la música alternativa, de Latinoamérica, y estábamos nosotros ahí parados en la mitad. Está el momento de estar en punto de obullición. Tal cual, tal cual. Galena, tú que, yo estoy súper contento con la amistad que tenemos contigo, porque, eh, siempre como que, dímelo desde tu perspectiva, pero Venezuela y Colombia siempre han sido, como unos hermanos que se tienen medio celo. No, me parece ridículo, que uno venga a conectar con los venezolanos en México, saben, siento que somos, primero que nada, primero que nada somos iguales, o sea, primero que nada somos iguales, lo que pasa es que ustedes hablan como costeños, y nosotros hablamos como, como montañeros, pero somos igualitos, la gente, físicamente nos parecemos, ¿cierto? La raza es muy parecida, somos iguales, para lo bueno y para lo malo, es como, a mí me da mucha rabia, porque obviamente con todo lo que está pasando, eh, yo me he pegado unas agarradas con la gente en Colombia, por lo que está pasando, la situación de Venezuela, porque obviamente que, pues marica, ustedes están pasando por una situación, desde hace 10 años, y más, muy cabrona, donde, pues hay un montón de venezolanos en este momento en Colombia, en ciertas, eh, condiciones de precariedad, y están llegando a ser cagadas, pero pues marica, están en un, estamos en un problema social gigante, en Colombia y en Venezuela, normal que está pasando, y ahora no me digan a decir que los colombianos salen de Colombia a, a darle de comer a las vaquitas, y a, y a, y a, y a, y a tocar a los bebés y a darles colombinitas, marica, nosotros, nosotros tenemos una historia de narcotráfico y de hijos de puta, desde hace años, entonces yo siempre digo como, ¿de qué estamos hablando? Si todos, todos realmente hacemos parte, somos literalmente iguales, y cuando me hago pana de todos ustedes, de la vida, de los mesoneros, es como marica, somos exactamente la misma mía, exactamente la misma. Pero qué loco, porque artísticamente uno sí siente que hay una complicidad, ¿no? O sea, yo recuerdo que sí que de chiquito Shakira iba a hacer giras de medio de Venezuela, ¿ustedes se acuerdan? Y la vaina, y la vaina era como que siempre ha estado, o sea, es bien loco que socialmente siempre existió conflicto, porque yo sí también recuerdo que en los, momentos en que Colombia estaba mal. Al revés, claro. De todo a Venezuela, siempre como que artísticamente o culturalmente, sí ha habido como mucha complicidad, o sea, yo, artistas de estos más pop de allá de Colombia, Carlos Vives, Shakira, Juánez, siempre fueron como bienvenidos en cierto sentido, ¿no? ¿Qué tal lo que pasaba con los Amigos Invisibles en Bogotá? O Amigos Invisibles era una banda de Bogotá. Estos manes llegaban a tocar a Bogotá y metían 5.000 personas, 7.000 personas, 8.000. Hace 10 años era impresionante, era como los manes tocaban en todos los festivales de Headliners, en la época donde no iba nadie a Colombia, ellos iban y los amigos, por ejemplo, estábamos, estaba leyendo en estos días que alguien puso en Twitter alguna cosa de cuáles eran las mejores, las bandas más emblemáticas de Venezuela. Y pues obviamente que los amigos están en el top 5, nada que hacer, nada que hacer, es como los amigos nos dio como el funk, el humor, nos dio como, y como que de alguna manera todos nos metieron en esa vaina de la fiesta, de levantarte la chica. Puta, yo me levanté muchas chicas en los conciertos de los amigos, güey. Obvio, marica, era como, ¿no? Era como el sitio para levantar a las chicas porque todo el mundo iba a mover el culo. Obvio. Conciértalo. Estaba ahí, Galeano, mujer policía, mujer en la carne fría. Los conciertos de los amigos eran, creo que, era una locura. Galeano, te gustaría producir, tienes alguna banda, algún proyecto latinoamericano con la que te gustaría sentarte a producir un disco, ¿sabes? Wow. Bueno, no te podría llegar a decir cuánto. Yo realmente hoy en día, lo que me gustaría hacer sería producir proyectos latinoamericanos, me parecería del putas. A Simón Grossman me gusta mucho, de allá de Venezuela, me gusta mucho su onda, su rollo. Me encantaría, obviamente, producir algo de Rahuayana, me encantaría producir algo de Mesoneros, me encantaría producir algo de Natalia Furcade, me encantaría producir algo de Fernando Milagros de Chile, o de, no sé, de El Mato a un Policía Motorizado, como que siento que dentro de todo esto, sin importar mucho los géneros, siento que hay como un hilo conductor en Latinoamérica, y es la canción latinoamericana, sin importar si es más llevada hacia la fiesta, o más llevada hacia la retrospección, siento que la canción latinoamericana la tenemos, todos estos artistas que yo te acabo de decir, como que tenemos esa vaina de la canción por encima de cualquier otra cosa. Entonces, para mí esos artistas son los que están, digamos, más cercanos a mi corazón, y con los que yo más me identifico con, pues como con esa onda, y obviamente ya como productor, pues, me parecería increíble poder hacer muchas cosas con muchos artistas, con Vicente García, que también hemos tenido la oportunidad de hacer muchas cosas juntos, como hay muchas personas que admiro, y realmente siento que Latinoamérica, hoy en día, es como el sitio de donde va a salir lo próximo que va a pasar en el mundo, ¿cierto? Ya, ya, por encima del reggaetón y etcétera, que eso ya se tomó el mundo, pero ellos ya, ellos ya, I'm sorry, pero ya, ya tocaron la cima, ya más arriba no pueden ir, ya más, Bad Bunny, ya hasta dónde más va a subir, o Despacitos, o J Balvin, eso, esto ya está en otro nivel, esto ya está, pero estamos hablando de, quién es la próxima persona que va a sacar y va a decir, Oli, aquí llegué yo, haciendo una cosa totalmente diferente, eso me parecería súper interesante. ¿Qué crees que hace falta con ese tema de la canción latinoamericana? ¿Qué crees que hace falta? Porque no solo tienes una banda, sino que también tienes tu proyecto solista, eres productor, eres compositor, has estado en todos los festivales, ¿qué le hace falta a la escena latinoamericana como para terminar de ser, yo creo, que termine de ser la escena alternativa, y sea mainstream como tiene que sea? ¿Cuándo vamos a ver un concierto de Diamante Eléctrico, un estadio completo, como vemos un concierto de los Black Keys, o un concierto de Raguayana con un estadio? ¿Qué hace falta? ¿Qué crees tú que hace falta? Yo creo que hace falta dos cosas, bueno, hace falta muchas cosas, pero yo creo que son dos cosas muy grandes. Uno es un problema de identidad, siento que estamos muy anglo-centrados, entonces le comemos mucho a lo gringo, le comemos mucho a lo gringo, y le comemos mucho a lo gringo, entonces todo lo gringo es la verga, sí, obviamente que es la verga, a todos nos gusta, yo oigo mucha música en inglés, me encanta, y todo lo que le estamos hablando, las músicas negras de las Américas en general, pues, hoy en día, pues, siguen dominando, los gringos siguen dominando, obviamente la música pop, pero sí siento que la gente, y puede ser algo, puede ser algo, bueno que puede llegar a traer el COVID, y es como que, volver otra vez a lo básico, a la esencia, al bar chiquito de 50 personas, donde está la próxima banda que va a salir, ¿cierto? Esa clase de cosas, siento que, primero, tenemos un problema, donde el público necesitamos que se identifique mucho más, con el, sentimiento de, ser latino, ¿cierto? No importa si eres venezolano, mexicano, colombiano, o chileno, como esa sensación de, hey, soy latinoamericano, y como latinoamericanos, tenemos la ventaja más grande, y es que tenemos 350 millones de hispanohablantes, 350 millones, eso no es poquita gente, ¿cierto? No es poquita gente, todo el mundo habla inglés, pero, marica, ya escucharon a, 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 ¿cómo se llama mi amigo? eh, se me acabo de olvidar, eh, bueno, el español está de moda, el español está súper de moda, y siento que, si podemos llegar a sacar esa identidad, y mostrarle al, al mundo entero de, hey, mira, esto, esta gana se amarra a la baiana, pum, marica, pum, una pinche canción que la gente diga, no entiendo nada de lo que está diciendo, ¿por qué todos cantamos Michael Jackson y Guns N' Roses cuando éramos chiquitos? No teníamos ni puta idea de lo que decíamos, porque estamos, porque estamos sanglocentrados, si pasa lo mismo al revés, siento que, si la gente, si el público empieza a decir, esto es lo nuestro, que eso lo está haciendo muy bien Bad Bunny, ahí si digo, puta madre, esto es lo que hay que hacer, la gente se siente identificada con esa vaina, con ese rollo del mangua, eso es importantísimo, para poder crear como una, eh, una identidad propia, que el resto del mundo la vea, que es lo que tienen los gringos, los gringos son una sola masa que todo el mundo dice, putas gringos de mierda, sin importar de dónde salieron, eso necesitamos que pase con Latinoamérica, y eso hace parte, y ahí entra el público, juega una parte muy importante, y obviamente los artistas, porque el ego de todo el mundo, entonces como, yo quiero ir para acá, la única manera que esto pueda cambiar, es trabajar en equipo, si de pronto, si de repente llega un conglomerado, de cinco o seis bandas, a patear la puerta, es mucho más fácil que yo llegar, oye mira, tengo una banda, me llamo Diamante Eléctrico, como que, si llegamos en un parche, como decimos en Colombia, si llegamos en parche, somos más fuertes, entonces me parece que hace falta, digamos una unión, sin importar si uno es de Venezuela, o el otro es de México, si las bandas están buenas, hacen buenas canciones, y están unidas, puta madre, imparables. Qué loco que va a haber, un antes y un después de Bad Bunny, llevamos como cuatro conversaciones, o cuidado, si en todas las conversaciones, no nombran. Pero es que, ¿cómo no lo vamos a nombrar? ¿Cómo no lo vamos a nombrar? Si realmente se está rompiendo, por encima del género, amo a ese man, me parece una chimba, lo que representa el man. Y yo creo que, y yo creo que a esa conversación, debería, o sea, siento que la Rosalía también es otra, que está como, rompiendo esas barreras. Yo tengo la teoría, de que es importante, que ellos lo hagan, para que todo lo que está, de pronto, un poco más abajo, tenga, mayor oportunidad. Claramente, ellos sacó una canción con Travis Scott, y el carajo canta en español, lo rapea en español. Claro, claro, y él con Drake, y Drake cantando en español. Claro, Galiano, ¿quién es para ti los amigos invisibles de Colombia? Uf. O sea, que representen eso. Colombia tiene unos artistas gigantes. Para mí sería... Pero como ese coolness, ¿no? Para mí sería... Como en el vibe, sería Sistema Solar. Sistema Solar. Sí, como es una banda que no llega y lo infiesta, pero es buena vibra, porque digamos, Bomba es, Bomba es tal vez la grande, la banda más alternativa, más grande de Colombia, pero la banda de Bomba es más, un poquito más oscura. Es que los amigos son demasiado feel good, yo creo que es difícil buscar una banda en Colombia. No, pero digo, digo, digo la representación cultural, más allá del tema conceptual. ¿Cuál pues? Sí. Bomba. Sí, Bomba, Bomba sin lugar a dudas. Bomba está en lugar a dudas. Bomba, pues las colaboraciones que ha hecho, también ha tocado en todos los festivales del mundo, los manes llenan en todo lado que llegan, llenan, 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 a los gringos los aman, o sea, como que los manes tocan en Glastonbury, o tocan en Fuji, o es Bomba estéreo en lugar a dudas. ¿Y de los pop? ¿Quién es tu favorito? De los pop. ¿Qué representa Shakira en tu corazón? Para mí ella es la más grande, para mí ella es la más grande. Bueno, por ejemplo, a mí la primera persona que me dio una oportunidad en el music business fue Juanes. Yo cuando vivía en Holanda, abrí la gira de mi sangre, y en ese momento Juanes tenía la camisa negra, que se volvió número uno en toda Europa. Yo no sé cómo pasó eso, eso fue un momento rarísimo el man. Hizo la camisa negra y era número uno en Italia, en Holanda, en Alemania, y estábamos tocando, yo abrí en los conciertos, eran sitios de 8 mil personas, 10 mil personas, de un artista colombiano cantando en español, tocando en Oslomán, o tocando en Berlín, o tocando en Amsterdam, o tocando en Roma, era como, yo no podía, era como este man. En ese momento era como este man la hizo, entonces yo a Juanes le tengo un cariño muy grande y un respeto muy grande, porque él fue también uno de esos primeros que no había nada, y el man picó la piedra para que el resto pasara. Pero Shaki todavía antes. Juanes tenía una banda antes, ¿no? Equismosis. Sí, Equimosis, una banda metalero, el huevón era metalero, marica, o sea, era como... Qué olas de ese pan, que el tipo tan cool, tan amistoso. Y es un bacán, yo lo hago, o sea, como... Es un tipazo, también tiene una cabeza musical grandísima, es un guitarrista absurdo, absurdo, es como los mejores guitarristas que yo he tenido la oportunidad de conocer y de tocar con así, de los rockeros, así el man, los solos, así como lo más impecable, o sea, el man es un musicazo, y lo que les digo, fue la primera persona que me dio la oportunidad, entonces yo le tengo un cariño muy grande, yo... Literalmente, eso fue una de las cosas que me cambió a mí la vida también, porque pasabas de tocar con trabajo y tocar jazz en frente de tres personas a tocar tus canciones en frente de ocho mil y decir, guau, managers, sitios, mujeres, era como, guau, increíble, quiero esto en mi vida, entonces yo le agradezco mucho, pero Shakira, pero Shakira, sin lugar a duda, fue la primera que, y como mujer, haber pateado la puerta, hermano, guau, en ese momento de la existencia, guau, mis respetos, ella pues para mí, a mí su música hoy en día no me gusta, pero, y se hizo, ha hecho una música increíble, sin lugar a dudas, me pasa, me pasa, me pasa un poco con la gente que los colombianos muy grandes, como Carlos Vives y Shakira y Juanes, que siento que perdieron el perro, ellos venían con un perrenque, como le decimos en Colombia, como con una vaina que es como muy propia y muy identidad y como que siento que they blend in, como que, vamos a hacer lo que todo el mundo está haciendo, es como, tú no necesitas hacer eso, tú eres fucking Shakira, güey, tú eres fucking Shakira, güey, o sea, no tienes que gustar, pero bueno, seguramente todo va y vuelve, pero, pero sí, por lo menos Juanes y Shakira en algún momento fueron los dueños del mundo, ¿no? Los reyes, eran como eso, hace 15 años era como pum. Bueno, yo leí, yo leí, no sé qué tan cierto sea, lo leí, por algún lado, de que a Carlos Vives en el momento del Mundial de Francia, creo, la canción que le dan a Ricky Martin, al primero que se le ofrecen es a él, a Carlos Vives, ok, y le dice, mira, tienes que cantar una versión en español, la copa de la vida, la copa de la vida, esa misma, esa fue, esa fue Estados Unidos 94, ajá, Estados Unidos 94, y tienes que hacer las versiones, no, no, esa es el 98, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, ¿Quién se sabe aquí la canción para que vaya? Un, dos, tres, ale, 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 esa canción la escribió a Draco, obvio, obvio, mi bebé Draco, mi bebé Draco, mi bebé Draco, ahí hizo su, bueno, el caso es que Carlos Vives dijo que él no iba a cantar en inglés, bro, claramente, es cierto, pero dijo, no, mire, yo canto en español, ¿y saben qué tiene Carlos Vives? para nosotros, digamos, los rolos, como le decimos a los bogotanos, Carlos Vives representaba en su momento, la anarquía total, ese man tenía un programa de televisión que era como, como medio comedia, y eran como los anárquicos en su momento, era el punk, era el punk, eran re punk, eran re punk, eran re punk, y tenía como dos amigos que son cagadísimos, que se llaman Moure, y de Francisco, un par de genios de la puta cabeza, weón, en un programa donde se burlaban de todo el mundo y hacían de todo, y, pero que era humor, era un programa de televisión, con música, con todo, entonces era como, digamos, al parche de mi hermano y a mí, a todos estos músicos que estábamos haciendo cosas diferentes, para nosotros era como un, fue una inspiración grandísima, porque era como, estos manes están haciendo como una vaina muy rara en su momento, y obviamente que ya Carlos se puso más grande y tal, y pues le fue bajando al punk, pero en su momento, siento que ese man fue vital para la escena independiente del punk y el rock y el alternativo en Bogotá especialmente, en Bogotá, como, pero ya va, ¿qué cantaban? Tipo, como vainas de vallenato, pero punk, como, eran muy contestatarios, weón, sí, sí, como que, porque a nosotros nos llegó, se les llegó la gota fría y esa onda más, más popera, que esa era demasiado buena, buenísima, bueno, la tierra, ese disco, ese disco, es el disco más importante de la música colombiana, reciente para mí, los últimos 20 años, La Tierra del Olvido, bueno, 25, porque ese disco es del 95 ya, porque después se puso a cantar como canciones latinovas, y pues quiero casarme contigo, todo bien, bacano, pero, pero pues, obviamente es más grande que nunca hoy en día, pero, pero en ese momento era como, aparte, lo que se conoce como el tropipop, que le dicen en Colombia que hubo un momento que fue oscurísimo en la música en Colombia, que fue como entre el 2006 y el 2010, que todo el mundo estaba haciendo un popsito horrible, weón, horrible en Colombia, que era como, le decían al tropipop que era como, todo tenía ser Carlos Vives, que era como, ah, Carlos Vives ya existe, y ahora todos estos niños de colegio, y se volvieron súper famosos en su momento, se quemaron rapidísimo, pero fue como, menos mal, fue una de esas tendencias musicales que duró poco, pero, uh, fue complicado. Hace un rato estabas hablando de que el hip hop te, sabes, te voló las tapas de la mente, ¿hay algún disco en específico de esos, de esos que, no sé, Tyler The Creator, a lo mejor Kanye West? No, mucho antes, no, mucho antes, el 50 Cent, el disco de 50 Cent, o Marica, o el disco de Eminem, el primer disco de Eminem, o el Chronic de Dr. Dre, fueron discos que en su momento, digamos, cuando salieron, yo, yo los, 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 los tenía, los consumía un montón, pero para mí, hubo un después que fue la llegada de Pharrell, como cuando llegó Pharrell, y empezó como a sacar este sonido tan propio, y los Neptunes, y esto fue como, ahí fue donde empecé a amar absolutamente todo, pero obviamente me gusta mucho Nas, y me gusta mucho Biggie, me gusta, me gusta el hip hop de muchos lados, me gusta, no sé, Sia Supercrude de Francia, me gusta mucho el rap en español de muchos lados, me encanta KCO, me gusta Enciclopedia, me gusta, Arica, hay tanta gente que está haciendo cosas muy interesantes, también aquí en Latinoamérica, pero ya el momento de escucharlo, y otra cosa es cuando ya te sientas a hacerlo, que ya es cuando empiezas a entender un poco de este lado, cómo funciona, pero, ¿y hay algún disco que te haya volado las tapas del cerebro últimamente, que digas, wow, lo sé, el último disco de Kevin Pala, Jungle, para mí, para mí fue, el disco de, para mí fue el último, bueno, el pasado, ¿cómo se llama este disco de? Se he hecho una hueá para los nombres hoy, pero, espera, se me acaba de olvidar, bueno, el último disco de Weekend me ha gustado mucho, digamos, de lo último que he oído, como de los últimos seis meses, es como de sus discos chéveres, ah, bueno, ya me acordé, Childish Gambino, el, donde está Redbone, el Awaken, exactamente, el Awaken My Love me pareció en su momento un discazo, y otro disco que me gustó mucho fue el Agent Orange, de, 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 ¿qué ves? Estoy hecho una, de Frank Ocean, exactamente, Channel Orange, eso, el Channel Orange, ajá, el Channel Orange de Frank, ese me pareció como discazo, en su momento también, como también me voló la cabeza, eh, tú eres más disco, eres disco, sí, yo soy súper disco, súper disco, súper disco, desde siempre estás, siempre estás escuchando, cuando sale un disco siempre me lo devoro, y, y, y hay veces que no me gusta la entrada, y después vuelvo y lo oigo y digo, wow, como que, y me gusta eso, como que cuando lo oigo, tienes mucha expectativa, como que lo oyes, me pasó con el, con el disco, último disco de Gambino, porque aparte lo vi, lo vi en el, lo vimos en el, en el Austin City Limits ahorita, y tiene que ser el mejor show que yo he visto en los últimos años, wow, 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 qué show, man, como que, yo nunca he visto, o sea, como que normalmente, pues, nosotros queremos tener, tener la oportunidad de tocar en todos los festivales, y estar en tantos lados, como que uno ya no se queda, a ver a nadie, como que, uno ve 10 minutos de un show, y se va, y como que vuelve, man, este man tocó dos horas, y yo, cuando se fue, fue como, como así, ya se fue, se acabó este concierto, no puedo creer, como que, se me pasó el tiempo rapidísimo, todo el público estaba increíble, eh, sí, el Awaking de ese man es un gran disco, y ese man es un gran disco. ¿Cómo escuchas los discos? ¿Cómo escuchas los discos? ¿Cuál es tu momento? Mi momento son las mañanas, las mañanas cuando yo me paro, me tomo un café, y hago ejercicio, medito, y después de eso, me siento, y desayuno, y pongo los discos, ese es mi momento de poner los discos, por la mañana siempre, siempre, y me los pongo así, si salió tal cosa, pum, la pongo, la pongo en el estudio, y me lo paso de arriba a abajo, ¿cómo? Reviso cosas, y voy, y voy escuchando, pero, pero sí, si todavía soy muy de, y aparte, pues como yo hago discos también, yo sigo creyendo mucho en hacer discos, ahorita con Diamante, pues vamos a sacar, no solamente un disco, entonces, Primicia, 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 entonces, tenemos que tener un botón o algo, ¿sabes? Sí, entonces, para mí es muy importante, especialmente como desde el storytelling, qué tiene uno que decir, y cómo lo tiene que decir, ¿cierto? Cómo se va por ese lado, y bum, llega hasta allá, como que siento que, que eso es una parte importantísima del, pues como de todo el storytelling de la vaina, ¿no? En estos momentos, Beto nos está abriendo un, nos está compartiendo su pantalla, sí, casi, sí, nada, quería, quería hacer ruido, brother, yo iba a hacer el, sí, estaba buscando eso, pero en verdad, gracias por conectarte con nosotros, increíble todos los cuentos que tienes, ni siquiera, o sea, no hemos hablado de tu carrera como solista, y de tus discos como Juan Galeano, no, no importa, no, pero, es que tenemos mucha, tenemos mucha tela para cortar, hermano, yo en verdad les recomiendo a todo el mundo que está escuchando este podcast, que vaya y escuche el último disco de Juan de Solista, a mí me encanta, el Acabadabra, Acabadabra, es una, es una joya, creo que además es como, un desahogo que tienes de proyecto, verdad, te atreves a ser como, es más funky, es más, es más alegre también, sí, 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 es mucho más parchado, como decimos en Colombia, y también así aparte como de, yo no sacaba música solo desde, desde el año 2010, fue hace 10 años desde que no sacaba yo un disco propio, y ya era como, me divorcié, me pasaron mil cosas, y fue como, creo que es momento de sacar un disco, entonces, y sabes que fue bacano, ahorita viéndolo en retrospectiva, Acabadabra, influenció mucho, lo que va a pasar con Diamante, eso está bacano, porque sin querer, como que, porque muchas personas me preguntan, ¿dónde se traza la línea entre Juan Galeano y Diamante Eléctrico? ¿Dónde se traza la línea? Como que, ¿dónde está acá? Y los entiendo, como que yo, soy un poco los dos, ¿no? Pero, pero quién dice que no, uno no puede llegar a ser los dos, y retroalimentarse de un lado, agarrar el rock and roll de un lado, y el funk del otro, y el soul del otro, y la parte de cantautor del otro, y la parte de la banda del otro, siento que, que pueden coexistir con mucha, pues, muy relajado, y siento que, que ese disco acabado, me abrió también la cabeza, para poder, entender muchas cosas, como compositor y productor, y, y también abrir mucha, pues, mucho el espectro, para, pues, para, para entender mucho más, cómo funciona todo esto. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá nos puedas mandar el disco de Diamante Eléctrico nuevo, para escucharlo. Los dos, los dos, mándalos en principio. Se los va a mandar, se los va a mandar. O por lo menos, cuando vuelvas a la ciudad. Sí, no, aparte que, tengo estudio nuevo, Beto Montenegro, y Topo, y bueno, y todo. O sea, ¿dónde está? Está en México, México también, sí. Ah, marica, la próxima semana, invitados a mi casa, fiestica COVID, unas chelitas, y a escuchar el disco de Diamante. Basta, ya está, ya está. Por favor. Ya lo dijo. Mira, tengo, tengo una pregunta, para cerrar el, el, el programa. Si mañana te levantas, y aparece un genio, así, y te dice, mira, te puedo cambiar la voz, y pues, vas a cantar, como quien quieres cantar. Como quien cantaría. ¿A quién eliges? Yo como Bill Withers. Iba a decir, que ibas a decir eso, claro. Sí, 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 para mí. Qué monster. Es que yo, la voz de Don Bill, que para mí, ha sido uno de los momentos más tristes de este año, creo que lloré durante, aparte estamos en la mitad, a ver, me pasó, en la misma semana, se murió Bill Withers, COVID, y cumplí 40 años, entonces, me dieron como todas las crisis en una, y fue como, no, pero ahorita, siempre que escucho la voz de Bill Withers, me, me, me reconforta el alma, no sé cómo escucharlo. Es así, güey. A ver, hermano. Bueno, bro, te quiero mucho. los quiero mucho. Disfruta la playa. Arriba Venezuela, y arriba Colombia, y arriba México, con los reas. A nada, brother. Chao, brother. Chao, hermanos. Chao.